Y bueno, fue él quien hizo esta canción que se llama Santa Lucía. Mi sonrisa la imagino sin miedo a ti, invadido por la ausencia, me demora la impaciencia, yo sí quiero conocerte y todo a mí. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy cortas, me pregunto si algún día te veré. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre la fuerza. Qué raros somos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como los cielos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Y a menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, sea en mi boca. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me daban miedo, tanto loco que andas suelto. Ahora sé que no conozco ni a vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como los ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como los ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí.